En más de dos meses de intensa labor sanitaria, unas 30 organizaciones productivas han contribuido con la atención a pacientes ingresados en centros de aislamiento a contactos sospechosos y viajeros. La salud pública en la provincia quiere resaltar el trabajo que de forma sistemática e integradamente ha desarrollado la ANAC en la provincia, en todos los municipios con el sector de la salud. Es una historia y es un hecho concreto en cada municipio, en cada territorio, como la participación de los campesinos, las diferentes asociaciones a nivel de la base han desarrollado una relación de trabajo sistemática que nos ha permitido ayudar y contribuir con la alimentación, tanto de las embarazadas en las redes de hogares maternos que tenemos, en los municipios de Comanayagua, el municipio de Roda, el municipio de Cruce, el municipio de Cienfuegos, y también en el municipio de Aguada, donde tenemos un hospital con cama allí, con una capacidad de 15 embarazadas, y ha estado de forma sistemática participando los campesinos y las cooperativas en función de contribuir a la alimentación de ese personal. Muestras de solidaridad que se agradecen en momentos de unir voluntades. Borges y Acuartel, Notizur. Borges y Acuartel